Lo primero es denunciar, que es lo que motiva también la huelga general que se está llevando con bastante éxito por lo que parece en Cataluña, que es denunciar la represión que el Estado español, el gobierno del PP, ejerció sobre el pueblo de Cataluña el domingo. Es inaceptable que este gobierno solo tenga como cartas de representación la corrupción, los recortes y la represión. Para nosotros es muy evidente que este gobierno no está dispuesto a ejercer un derecho democrático, que es el que la gente, la ciudadanía de Cataluña puede elegir democráticamente qué quiere hacer con su futuro, y la segunda idea es sobre todo que esto tiene que solucionarse de la única manera posible, que es una solución democrática y política. Nosotros urgimos al gobierno español a que cambie de raíz su política y tal y como está demandando hoy mayoritariamente el pueblo de Cataluña, se les deje decidir su futuro. Nosotros tenemos envidia también de lo que pasa en Cataluña, sobre todo por el comportamiento y el compromiso de una sociedad que se ha demostrado ejemplar. En el día de hoy la clase trabajadora Navarra, en los centros de trabajo y en distintos pueblos de Navarra, ha salido a la calle y lo hará a lo largo de la mañana para mostrar su solidaridad con el pueblo de Cataluña y para unirse a la huelga general que está convocada en el día de hoy en Cataluña y que está transcurriendo con éxito. El domingo el pueblo catalán hizo un auténtico ejercicio democrático y pacífico en favor del derecho a decidir. Frente a ese ejercicio el Estado español apostó por la violencia de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Para nosotros eso es inaceptable. La violencia armada que utilizó la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña nos retrotrae al franquismo más absoluto. El pueblo de Cataluña el domingo nos dio una gran lección. Dejó claro que la represión no va a acabar con los procesos y con los caminos hacia la soberanía y que los resultados conseguidos por el pueblo de Cataluña son totalmente legítimos y dan todas las opciones del mundo para seguir adelante con el proceso que ha abierto el pueblo catalán. Desde Euskal Herria, desde Nafarroa, lo tenemos claro. Tenemos que poner en marcha nuestro propio proceso soberanista, entendiendo que esa es la mejor aportación que podemos hacer a todos los pueblos del Estado para decidir nuestro futuro más inmediato. Baga hurra el kartu gara hemen. Aldeatetikan, momentuontan, marchandago en proceso catalán horri el kartasuna del arazteko. Eta aldi berean, hainbestetan Euskal Herrian jasandugun España restatuaren errepresio bortizori salateko. Si tú les tires por d'aquí y yo les tiro por d'allá, segur que tomba, tomba, tomba y ens podré mal liberar. La 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 Gracias.